Buenas gente, estamos en Stardew Valley, capítulo 34 si no me equivoco Y no sé muy bien lo último que había hecho porque llevo varios días sin jugar Aunque lo veáis que subo yo prácticamente cada día Lo mismo me grabo 5 capítulos un día y luego me tiro una semana sin jugar Sopa de alga, vale, clean, ¿qué más? Mejora del coral, ya está, vale Instalar una incubadora, tal, tal, vale Tenemos incubadora aquí en el corral, que lo he mejorado al nivel 2 Esto lo que hace es que yo puedo pillar un huevo Echarlo aquí en la incubadora Y me saldrá una gallina Bueno, me saldrá el pollito No tienen comida, ¿eh? Vale, esto tengo que cambiarlo de lado Vamos a ponerlo pegado a la pared Si puedo tener 8 Y pondría 4 aquí, 4 allí Yo creo Uno Ahí otro Ese huevo se va para ahí dentro Y el otro huevo aquí Vale, vamos a ponerles comida Aquí no sé si tengo más huevos Sí Dejo ese huevo ahí No sé, creo que son 2 o 3 días lo que tarda Ahora, obviamente, puedo llenar más comida esto Y tener más gallinas Pero de momento no voy a comprar gallinas Voy a esperar a que vayan saliendo Así me ahorro pasta Vale, y tengo que ir a la carpintería Vacas también tengo que comprar más Eh, la cubeta Creo que la guardé aquí, ¿no? No, la cubeta la llevo encima Leche No me van a dar leche grande ninguno Vale, 3 de queso Me falta una leche, eh Aquí está Y aquí no sé si tendré leche guardada No Ponemos de comer a estos Eh, me parece que compré un radiador o algo, ¿no? Sí Compré un radiador Se lo voy a poner aquí a las gallinas Vale, hoy no tengo que regar Ahora miraré los cultivos cómo van Eh ¿Qué iba a poner yo, tío? Se me ha olvidado Ah, el radiador Aquí mismo Con poner un radiador solo por Por establo, corral y tal Es suficiente Voy a ver qué tal van los cultivos Todo esto para vender Vale Quería pillar madera noble Para hacerme el... El establo Inventario lleno Vamos a vender cosillas ¿Cómo voy de madera noble? 74 Pues yo creo que me da tiempo, eh Porque me voy al bosque Pillo un par de... De madera noble Y ya está Esto lo vendo Lo vendo El queso igual Vale Vale Basura aquí Voy bastante petado, eh He visto más basura Aquí La basura va Uno ahí Y otro ahí Vale Ahí tengo que hacer cosillas Con lúpulo Y el barril igual Vale Eso ahí Eso lo dejo Lo dejo Tengo bastante que dejar, eh No sé si voy a tener que hacer otro cofre Creo que no La piedra me la voy a llevar de momento El vino Si no me equivoco Iba para el centro típico Vale No sé si necesito 100 o 150 de madera noble El dinero lo tengo Lo que no recuerdo es que más me pedía ¿Cuánto llevo de piedra? 92 Me puede pedir más piedra Menas de oro O topacio No sé lo que es esto Menas de oro Vale Voy a limpiar aquí un poco Puede que tenga que comprar piedra Y me voy al bosque A ver si me da tiempo Hasta las 5 No sé si estará abierta la carpintería Imagino que sí Así ya tengo caballo Vale Como voy de madera 86 Yo creo que con lo que hay aquí en el bosque Y con Con todo lo que saque por aquí Llegaré Lo mismo me quedo muy justo Y no llego Vale Aquí tenemos más Y me da tío Tengo que espabilarme Porque Cierra las 5 Y ya es la 1 Paso de las babas 98 Vale Llegar llego Creo que son 100 Y no 150 Como sean 150 Tendría que esperar a mañana Por lo menos Porque madera noble No sé si se puede comprar Vale, vámonos Voy a pillar un poco piedra por aquí Por lo menos Para llegar a 100 ¿Cómo voy de piedra? 104 Vale, vámonos Voy a ir por el norte Imagino que por aquí llego antes Y si de paso pillo moras Pues mejor Sí, por aquí se llega muchísimo antes Vale Vale O no Te has empapado Pues claro Corral Establo Pozo Silo Molino Cuadra Cuadra Lingotes de hierro 5 Me da que tengo Creo que tengo Voy a ir a por ellos Para que no tenga Tío Que lo mismo No tengo Porque me parece Que los vendí todos Si no puedo hacer La cuadra Haré otra cosa Pero por lo menos Que Robin vaya trabajando A ver Lingotes de hierro Aquí tengo 8 de esto Me da a mi Que no voy a tener Me llevo el carbón Me llevo eso Podría ir a comprarse No El herrero ya cierra Tío En 10 minutos No tengo Pues para hoy No puede ser Para hoy No puede ser Necesito más menas Necesitaría 4 menas Por lo menos Que putada Tío Vale Aquí voy a vender Cosillas Esto Esto ¿Quién me manda A mí vender Tío Esperaré a mañana A ver si me sale Aquí alguna mena De estas De hierro Que creo que saldrán No me apetece No me apetece irá La mina La verdad No voy a pedirle Nada a Robin Prefiero esperarme Voy a sacar Un poquillo De piedra Por aquí Vale Vale La cuadra Es que no sé muy bien Dónde ponerla No sé si ponerla Aquí abajo No sé si ponerla Ahí abajo O ponerla Aquí al lado Yo creo que la voy a poner Aquí al lado Voy a ver si puedo hacer No lo que pasa Es que este Este suelo No sé que quería poner Yo Es otro suelo Vale Puedo hacer regalos A la gente O algo A Halley No Linus Demetrius Sam Voy a ver si tengo Alguna lata para Sam Aquí está Eh Eh ¿Qué más? Es que a Demetrius Le gustan las fresas Pero no tengo fresas Puedo regalarle a Pam Y ya está Chiribía no llevo encima Creo que tenía Alguna chiribía por aquí He visto alguna Hace un rato Chiribía aquí Vale Esto lo guardo Esto también La geota también Eso también Vale Aquí tenemos más Como que Ah vale Que tengo eso Tengo cuatro Tío Me faltan cuatro menas Y me gustaría Conseguirlas hoy Porque entre lo que Tardan en hacerse Lo mismo La carpintería Me cierra No sé si ir a la mina Un segundito Pillar una Y volver Y así la dejo Haciendo por la noche Y ya para mañana La tengo Sí Yo creo que voy a ir A la mina A ver aquí ¿Qué hay? Seis babas Vale Pues mira De paso Mato babas Aquí está Pam El que no está Es Sam Abigail Podría haberle Llevao una matista ¿Dónde está Sam? Está en su casa Yo creo Paso de él Me voy a la mina Voy a entrar Un segundito En el centro cívico Porque yo creo Que había que poner vino En algún lado Aquí Mierda Y me he dejado el vino En casa Tío Estoy gilipollas Pues nada Por lo menos Ya sé dónde se pone Vamos a por las menas Dejaré haciéndose El lingote De todas formas Necesito más Lo que pasa Que la mina La quiero dejar Para más adelante Cuando tenga que ir Cuando sea invierno Por cierto Día de lluvia Tengo que pescar Aquí Necesito un No recuerdo Qué era Pero uno Que se coge aquí El lucio Ahí está Siluro Necesito un lucio Creo que era aquí Pillo el cofre A ver A ver si es este Un lucio De estos Barbo Muñeco antiguo Y más geodas Es bueno Pillar los cofres Porque Te pueden dar Hasta una espada Lo que no sé Si la espada Sería mejor Que la mía Ya Lucio Lucio Ahí está Aquí tengo una misión Completa Delicia vacuna Ah vale El amaranto De Marni Qué más Tengo Espérate Me han pedido Matar babas Pero no sé De qué tipo Babas rojas Es un poco tarde Para la mina Pero bueno Ahí hay una baba roja Vale Una menos No veo escalerillas Coño Ahí están Un cangrejo Me puede venir bien Vale Pues ahí No me va a dar tiempo Tío Y no veo ninguna No veo ninguna Tío Tendría que haber Bajado un poco más Si por lo menos Puedo matar A las babas No pero Es que el otro Me corre más prisa ¿Qué coño es esto? Ese me ha soltado Un lingote Directamente No Tengo que ir A otro nivel Tío Tengo que ir A otro nivel A pillar esto Que no sé Lo que es Rubies ¿En qué nivel Era más o menos El hielo? 60 Tal vez 60 Venga coño No puedo perder Tiempo ahí 60 No 65 Casi la una Tío A ver si me da tiempo A pillar un par de menas O algo La una No me va a dar tiempo Ni de coña No me da igual Morir aquí Bueno Pero aquí en la mina No Prefiero morir Fuera Vale Ahí tengo Uno y media ¿Cuánto tengo ¿Cuánto tengo? 6 Vale Ya puedo hacerla Vámonos Antes de morir aquí Que como muera dentro de la mina 1 y 50 No sé si cuenta Como que he muerto en la mina Recolección nivel 9 Toten de lluvia Vale Eso está muy bien Así Espero que no me hayan quitado el lucio Porque como me hayan quitado el lucio Es una putada Pero bueno Tengo el toten de lluvia Que al usarlo puedo hacer Que llueva Me parece O algo así Mira Una bomba grande No había visto que tenía una bomba Lo que me han quitado ha sido Ah no El cuarzo lo tengo aquí Vale El cuarzo Las menas Vale A ver lo que tarda esto en hacerse No sé A ver si me da tiempo Con un poco de suerte Le hemos facturado mil Joder Ya empiezan a quitarme Bastante pasta Pero tenía que arriesgarme ahí La incubadora está trabajando Voy petado Vale Voy a guardar cosas Porque es que si no No puedo hacer nada No Eso me lo llevo Vale Y aquí voy a guardar cosas El parvo Voy a guardar esto De momento El huevo me lo quedo Esto tengo que llevarlo Junto al vino A ver dónde está el vino El vino está aquí Eh No sé qué he cogido Vale De momento con eso Mayonesa Vale Y voy a poner estos dos huevos blancos A ver si no tarda mucho el lingote Y en cuanto esté Me voy para la carpintería Vale Las gallinas ya están Esa me va a dar leche grande No Falla mucho esto Lo que no sé yo Si hay incubadora para las vacas Y esto Imagino que sí Vale Dejamos leche otra vez Una ahí Otra ahí Y otra ahí Ahí no hay nada Pues vendo el queso Vendo la mayonesa Con esto Aunque parezca que no Voy haciendo bastante pasta Todos los días Vale Ahí ya está el lingote Perfecto Vendo el queso Voy a vender los huevos Voy al centro cívico Y del centro cívico A la carpintería Espérate un segundito Porque lo mismo puedo hacer tiempo aquí Joder Me queda una baba De esas Pues voy a ir a Voy a ir a la mina Voy a matar una baba Nada más Para que me den la pasta 45 Un alga verde No me interesa La verdad Dejo aquí el vino Y el lucio Me parece que dejando el lucio Completo un lote Ahí no es Aquí Lucio A ver que me dan Me van a dar una trampa Para cangrejos Yo creo ¿No? No El anillo brillante Perfecto Ahora ya Este anillo Puedo ver Puedo ver más Cuando es de noche Como si tuviera una hoguera Encendida Vamos Llevaba tiempo buscándolo Vale Vamos a la mina Matamos una baba Bueno Primero voy a ir a la carpintería Por si acaso A ver ahora si me llega Cuadra Cuadra Aquí estás Eso si Me voy a quedar pobre Ocupa muy poco Podría pegarlo Pero no quiero pegarlo Yo creo que hay Si Ahí va Si tengo que cambiarla de sitio Ya la cambiaré más adelante Ya la cuadra viene con el caballo incluido No tengo que comprar el caballo El centro cívico Estaba debajo Que ya he ido Pero no he dejado el vino Vale Vamos a matar una baba Me gano bastante dinero Lo mismo que Cuesta un diamante Era el nivel 90 mismo Vale Lo que pasa es que estas babas No sé si son rojas Son rosas O que son Voy a matar a esta Y a ver Vale Si era roja Voy a picar un poquillo Por aquí Y esa que tiene ahí Como Una cosa en la cabeza Tío No sé que es eso Creo que es una carambola ¿No? De esas Vara de plomo Eso lo vendo Hay bastante oro Aquí tío Pero es que No sé yo si me interesa Porque es que esto Tengo que dejarlo Para invierno No Me voy a ir de la mina Tío Ahí hay una baba verde Pero me voy de aquí Es que si no Luego en invierno Que no se puede cosechar Ni nada Voy a estar dando vueltas Como un tonto Vale Hay que hablar con Lewis Con Sam Otro libro Tío Ah Y creo que tenía Un artefacto Para el este ¿No? Lo mismo Lo he guardado Voy a mirar una cosa George Pam Evelyn Emily Emily No sé si tendrá Alguna cinemática más Que no haya visto Aquí el vino Para eso necesito Conejos No sé si comprar Más vacas Es un gasto Pero bueno Es un gasto Que tampoco es Es muy importante Porque lo voy a recuperar Aquí está el alcalde Nos has ayudado Con el problema Tal, tal Vale Dame la pasta Voy a ir a la playa A ver que hay Que ayer llovió Y no fui Voy a entrar aquí Primero Por si hubiera Alguna Alguna Cinemática No Emily Ni está Vale Pues de la playa Tengo que ir a regar A casa también Que se me olvida Por ahí no hay nada Por ahí no hay nada Eso para mí No me he fijado No me he fijado que peces Me quedan En el lote Vale Y cangrejo No sé si tenía que entregar Algún cangrejo Voy a venderle aquí Un par de cosas A este Pero el cangrejo No No está No sé qué le pasa A Willy Últimamente Nunca está Últimamente Siempre está cerrado Está ahí pescando No sé para qué Tienes una tienda Tío Si no la abres Voy a mirar un segundo El centro cívico Para tener en mente Lo que hay que ir llevando Sobre todo La parte de los peces Es la que me interesa A ver Peces Me queda un Esturión Me parece que salía en invierno O en todas las estaciones Y esto El pez fantasma Es en la mina El lenguado En el desierto Voy a ver si puedo pagar aquí algo Para ir desbloqueando El desierto Me quedan Diez mil Y veinticinco mil Soy pobre Yo creo que voy a ir pagando El desierto Voy a ahorrar Para ir a pagarlo Así ya me quitaría El La pecera También me la puedo quitar De encima Y al ir al desierto Lo que pasa es que el desierto Es una zona Bastante jodida Pero bueno Yo con el truco este De la inmunibilidad O como se diga ¿Qué pasa Abigail? Vale Tenemos aquí una pila Y el resto ¿Por qué no ha dado pilas? Hasta mañana No se pone a trabajar En la cuadra ¿Qué haces? El pico fuera Más de una vez He ido a recolectar A cosechar Que diga Y le he metido Con el pico A la planta Y me he quedado sin planta Vale Voy a guardar cosillas Y a vender También Esto lo vendo Lo vendo La vara de plomo La vendo La gamba El resto Lo guardo La basura Está aquí No sé si cada basura Me da una cosa O cómo va eso ¿Qué tengo por aquí? Vale El cangrejo De momento Quiero venderlo Quiero guardarlo Porque no sé Si me lo pedían O no Vamos a regar Iré mejorando También alguna herramienta Yo creo Tengo que ver Bien Que ver bien Donde Se pillaba el esturión Porque no me acuerdo Esto ya está A que estoy regando Plantas que ya están El ñame También tengo que dejarlo Y creo que dejándolo Voy a completar otro Pues me voy a volver Al centro cívico Ahora Vale Esto ya está Todo regado Yo creo Esta ahí Vale Vendemos cosillas Tengo que empezar También a organizar Un poco La granja Lo que pasa Lo que pasa es que Para eso Necesito encontrar Un suelo Que quiero Que me lo vende El enano El enano Que hay en la mina Porque es que Hasta que no lo tenga Puedo hacerlo Pero Prefiero tenerlo Para organizarme Mejor A ver A ver en la cuba Que hay Puede que haya Fruta Que también Tenga que llevar No tío Me dan mierda Fruta Yo pensé Que me darían Fruta buena Pero muy rara vez Normalmente La que me dan La puedo coger Yo recolectando Una cerveza Que la voy a vender Y el suelo ese también Vale Centro cívico A dejar el llame Y poco más Se puede hacer hoy Mira el anillo Ahora se ve Cada vez que me muevo Se ve como un aura A mi alrededor Se agradece bastante Porque Sobre todo Para los cultivos Que no tengo farolas Por ahí Ni nada No veía nada Muchas veces Donde regaba Ni nada El llame Creo que era por aquí Esto que es No Eso es la judía verde Que me toca Esperarme a primavera Para esto Que necesito Ovejas Cabras Y patos Bueno Solo dos de ellos Porque me quedan dos O sea Podría poner Patos Y ovejas O cabras No sé si necesito Mejorar un establo Para eso Aquí está el llame A ver que me dan Me van a dar semillas ¿No? No Una colmena Vale Pues Yo creo que voy a ir a comprar Para mañana Patos Iré comprando unos patos Por ahí No Pero tengo que hacer Otro corral Qué putada Es verdad Y no puedo No puedo Porque está Haciéndose la cuadra Pues En lo que termine La cuadra Haré Haré el otro corral Para patos Y ya de ahí Me saco el huevo de pato Y luego ya Mejoro un establo Tengo ganas De tener ya El caballo Mañana se pondrá A trabajar Robin Aquí en la cuadra Y tardará Dos días No sé si estará Para el siguiente capítulo Pero para el próximo Sí Vale Poco más Puedo hacer hoy ya Me voy a ir a dormir Y voy a ir dejando El capítulo por aquí Voy a mirar La tele primero A ver si De compro suelos También A la carpintera Porque esto Está horrible Y tengo que comprarle Al PIR Arroz Para hacer los rollitos Maki Que también Tengo que llevarlos Es como Como una hoguera Mil anillo Pero en cutre Vale Vámonos a la cama Que son las 12 Espérate No ¿He vendido cosas? Sí Pues a ver Si subo algo 5.000 Bueno Voy haciendo más dinero De lo que gasto Yo creo Aunque hoy He gastado bastante En la cuadra De hecho Tengo para otra Si quisiera hacerla 10.000 Yo creo que tenía Que pagar lo del centro Cívico Vale Mira Robin ya está Trabajando ahí Tenemos aquí Más cosecha Hecha Voy a ver si Tenía 4 gallinas Si no me equivoco ¿Cómo va la incubadora? La incubadora Sigue trabajando Es un poco lenta Leche No me va a dar Ninguna buena Ahí Quita las gallinas Vale Pues a esto Le quedan Dos días Pues nada Poco más Voy a dejar aquí El capítulo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!